El labarto como mínimo es muy bueno, o ha sido muy bueno, esa es la respuesta que nos han dado los comerciantes ante mi pregunta de, bueno, ¿ustedes abrieron el viernes, el viernes feriado? Bueno, ¿cómo les fue? Están muy contentos, eh. Algunos nos dicen, bueno, ha sido excelente, algunos nos dicen, bueno, teniendo en cuenta que el día no estaba muy lindo, que el día estaba medio, bastante gris, con algunas lloviznas en la ciudad de Córdoba, bueno, igual hemos vendido. Nos hacían acordar, algunos de ellos, nos contaban que nos hizo acordar el 23 de diciembre que era un día también, este, muy nublado, que pensaban que la gente no iba a salir, vísperas de Navidad, por supuesto, e igualmente la gente salió. Eso es lo que ocurrió el viernes. Nosotros cronicamos al mediodía del labarto del viernes que había entre un 50 y un 60% de comercios abiertos. Finalmente, el número oficial que dieron desde la Cámara de Comercios ha sido mucho mayor, pero nosotros en el centro de la ciudad podíamos ver eso, que máximo un 60%. Están muy contentos y están evaluando, bueno, algunos ya lo evaluaron y ya nos están confirmando que el próximo feriado largo, el próximo feriado puente, o como lo quieran llamar, van a volver a abrir. Bueno, está bien. Es decir, que le ha ido bien con la experiencia. Le ha ido bien. Lo que sí notaron es que había menos gente en la peatonal, pero sí tuvieron más ventas. O sea, la gente que salió fue totalmente decidida a comprar. Claro, no fueron a pasión. No fueron a hacer como hacemos nosotros, que vamos a dar vueltas, a mirar vidriera, 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 a mirar vidriera. Damos, gastamos suelo y zapatos. Claro, vamos, nos medimos la camisa y nos vamos con un ya vengo y después nos volvemos más. Lo pienso y vuelvo. Exactamente. Voy a buscar la tarjeta, el auto y vengo. Fue más productivo. Hubo menos gente, pero todos han coincidido con esto, que han vendido más que un día normal. Incluso algunos nos dijeron que vendieron más que el día sábado, que obviamente ya era un día normal. Bueno, ahí tienen una alternativa. Entonces, los feriados tienen la posibilidad de laburarlos. Pero si se genera este hábito, bueno, la gente que necesita comprar algo, está claro que va y compra. Y si no sale la gente a pasear, pero sí sale el que necesita comprar algo. El periodo para el comerciante debería ser así, optativo. Claro, optativo. ¿Le ha ido bien a la gente en la sierra y le ha ido bien lo que decían algunos en la ciudad? En la previa, algunos comerciantes decían resignados, sabemos que vamos a perder plata, sabemos que quizás no vendamos mucho, pero tenemos que acostumbrar a la gente a esto, a que en los feriados largos el centro va a abrir. Bueno, está bien, empezamos nosotros, damos el puntapié, está bien, no vamos a vender mucho, pero finalmente se dio vuelta un poco esa perspectiva.